Y llegó la copia Cerca de mi casa hay un tamarindo Donde una calandria construyó su nido La calandria canta con mucha alegría Para despertar el ver al hacer el día Cuando está cantando esta de fiera Pues simbolizando a la primavera La calandria canta con mucha armonía Con cariño y flauta en su melodía Buscan su pareja y se dan calor Y ninguno deja su nido de amor Yo quisiera ser ese pajarito Y hallar un querer igual de bonito Ese es el pajarito ¡Esto se escurra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!